Hoy 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, recordemos que el agua es un recurso invaluable para la vida y el desarrollo sostenible. Aprovechemos cada gota, cuidemos nuestros ríos, quebradas, lagos y océanos. Juntos podemos preservar este tesoro y garantizar un futuro próspero para todos. Feliz Día Mundial del Agua, cuidemos el agua, recordemos que si la cuidamos alcanza para todos.